Ya no andamos pichiluche, dándole color con guishi, a tu por los livemos cuchigushi Comete la comida, comete el sushi, a vos no dejale, no pongas la musica Mami ando por Chile, ando esperando una gasta, tengo pa prender ese que te arrebata Y desde menores buscamos la plata y pa'l que tire acá, tenemos un AK Brigido, picao, lloro con los primates, somos los quejomos, te dejamos a quemarte Brigido, enrolándote un bate, somos patofeos pero siempre es magnate Quieren bajarme y no saben cómo hacer, porque este pibito no va a correr Quieren bajarme y no saben cómo hacer, porque este pibito no va a correr Quieren bajarme y no saben cómo hacer, porque este pibito no va a correr Quieren bajarme y no saben cómo hacer, porque este pibito no va a correr Bajo, bajo para Chile te caigo fumando un bate, ando a los malditos a los malditos que ni traten Para la muchacha lo que traigo es el rescate, para los andidos un saludo pa' los flighters Pégate, 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 dime que lo que, que llame en diable, llego a las diez, y que para ti Prepárate, que ando manate con la HSGB, como es que... Andamos en el pantano, del menos corto mi hermano, somos los flighters, los recomandamos Vamos a cumplir el sueño americano Este año si yo sin la vuelta coronamo Quieren andar si no saben cómo hacer Porque el pibito no va a correr Quieren andar si no saben cómo hacer Porque los pibitos no vamos a correr Empajarme y no saben cómo hacer Porque este pibito no va a correr Quieren empajarme y no saben cómo hacer Porque este pibito no va a correr ¿De dónde llegamos? Ya saben que explotamos Somos puros vivos Mis compas te da la mano Estaban pa' mi compita, mi compita De pantanos Anda en otra nota que te veo en otro pleno Dale, andamos plenos, mami, dale, anda al corte Una chilenita si te saco el pasaporte Y bájalo pa' abajo, dale, machín, que te importe Y cruzamos las fronteras, dale, nos vamos pa' no' Ya no andamos, pinche y luches Ando' le go' los con cuchis A tu' por los lagos, cuchis, cuchis Comete la comida, comete el sushi Y a vos no dejadle, no pongas la música Mami ando por Chile Ando' esperando una gasta Tengo pa' prender ese que te arrebata Y desde menores buscamos la plata Y pa'l que tire acá tenemos una cara Quieren mandar si no saben cómo hacer Porque el pibito no nos va a correr Quieren mandar si no saben cómo hacer Porque los pibitos no nos vamos a correr Estamos activos, le vale musica Y ya bitches conmigo Mami ando μέor Amina Mami ando늘